En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que desde el bautismo nos ha llamado a ser profetas, anunciadores de buenas nuevas, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿Quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente, Yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces? le preguntaron. ¿Eres Elías? Juan dijo, no. ¿Eres el profeta? Tampoco, respondió. Ellos insistieron. ¿Quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Y él les dijo, Yo soy una voz que grita en el desierto, allá en el camino del Señor, como dijo el profeta. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle, ¿Por qué bautizas entonces si tú no eres el Mesías? ¿Ni Elías, ni el profeta? Juan respondió, Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. El gran profeta, por excelencia, el precursor que es de Cristo, es Juan el Bautista. Él es esa voz que no se cansa de gritar en el desierto y de allanar los caminos para el encuentro con Jesucristo. Pero también nosotros compartimos esa misión profética. Y hoy también de la mano de San Basilio, de Rigorio y de San Seno, a quienes veneramos, quisiéramos seguir en esta aposta de evangelización. Ser capaces de preparar los caminos para Dios, realizando nuestra vocación de catequistas y educadores de la fe, de anunciadores de buenas noticias y de quienes atestiguan lo que enseñan con el testimonio coherente de sus vidas, como auténticos profetas. Pidamos que esta tarea, que es de cada cristiano, la sigamos llevando adelante desde los comienzos de este nuevo año que acabamos de iniciar el día de ayer. A Jesús, que nos invita, como Juan el Bautista, a preparar siempre los caminos para Dios, a Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázime uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios que cuenta con nosotros para seguir siendo profetas les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.